Se estaba prendiendo fuego y las nenas estaban afuera. La llevé para mi casa, pero la más grandecita se volvió porque el bebé estaba adentro. Y lloraba por su hermanito. La volví a entrar y volví a salir. Y la mamá quiso entrar, lo llamé mi marido, entró para adentro. Pero no lo pudimos sacar porque el fuego era tan fuerte que te quemaba. O sea que fue todo muy rápido. Todo rápido, fue así. Ella había ido a llevar la nena y cuando volvió empezó a los gritos. Y ya estaba todo tomado, prendió fuego. ¿Era una casita humilde? Sí, sí, estaba... O sea, era de cartón, era como... No, no, era de materiales. Es de materiales. Estaban durmiendo las nenas. No se sabe qué hará pasado, si un cortocircuito o qué hará pasado, no se sabe. Solamente eso del bebé que estaba adentro lo quisimos sacar, todos los vecinos, pero no se podía entrar. Tiraban agua, pero el fuego era muy fuerte. Así que bueno, el bebé quedó ahí. Sí, el bebé quedó adentro. Hay una vecina que la llevaron quemada porque ella se puso una saba mojada para entrar, pero no. Cuando nosotros llegamos los vecinos, el bebé todavía lloraba, se escuchaba llorar. Una hora y algo tardaron los bomberos. Porque nosotros quisimos entrar, todos, montones de muchachos quisieron entrar, pero no podíamos. Como el fuego fue en la pieza, en la pieza. Claro, y ustedes están muy lejos de la ciudad para comunicarse con los bomberos, pero sí. Llevábamos por teléfono porque uno de los policías nos pidió el horario que marca el teléfono para avisar al oficial, que llegaron tardísimo. Porque de las 8 y cuarto que esto empezó, más o menos. 8, 8 y 10 empezó el fuego. Y los bomberos llegaron tarde, pero fue en la parte de la pieza. No se sabe qué es lo que pasó. Ella dice que dejó todo cerrado. La policía supuestamente piensa que es cable, el asunto de electricidad. ¿Tiene una familia que hace poco está viviendo acá? No, me parece que hace rato que está. Hace rato, hace más de un año, creo que se ha pasado. Yo hace un poquito, sí, pero yo se creo que... Sí, yo más sí, ya hace mucho ya que están acá en los vecinos. El bebé tenía 3 meses. Ellos en un matrimonio joven, ella tiene 23 años. Bueno, tremendo, ¿no? Esto que ha ocurrido hoy acá en el barrio. Y como decíamos, un barrio que está alejado y que por ahí necesitan que la asistencia a este tipo de cosas esté un poco más cerca de ustedes. Sí, encima nos preguntan el nombre de la calle y esta calle no tenía nombre. Nos preguntaban, sabemos que es el nombre del barrio Los Palos, que viene por la 35 y entra al barrio Los Palos, pero no tiene nombre. Entonces se ve que los bomberos dieron más vueltas, que eso yo, más tardaron. Digo yo, no se pudo sacar, el bebé no se pudo sacar. Digo yo, no se pudo sacar.